Así me gusta. Vayan pasando para el otro lado, Milagros. Macarena y Ana Lía. Ellas van a ser el tema de, nada más y nada menos que, Lady Gaga. El tema se llama Bad Romance. Y así lo defiende. Oh, cada vez en grande romances. Ra, 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 ah. Romar, roma, ah. Vamos al otro lado, Romance. Ra, 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 ah. Romar, romami, ah. jor la, rosterno, a. Vamos al otro lado, Romance. I want your ugly. I want your deceased. I want your everything as long as it's free I want your love Love, 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 I want your love I want your drama and better your health I want your little static kiss in your sins I want your love Love, 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 I want your love You know that I want you And you know that I need you I want our bad, your bad romance I want your loving, I want your revenge You and me, for our bad romance I want your love, 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 you're screaming You and me, for our bad romance Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!